Hola que tal, el día de hoy te mostraré como puedes eliminar para siempre tu cuenta de YouTube Cabe aclarar que este método es para borrar aquellas cuentas de YouTube que estén asociadas con Google Plus Y todos otros servicios que ofrece, porque como ya sabemos Google es dueño de YouTube Así que encontramos esta información en este foro de ayuda de Google Los enlaces estarán en la descripción de este video La información dice así ¿Cómo eliminar o restaurar una cuenta de Google? Si eliminas tu cuenta de Google, todos los productos que tengas asociados, por ejemplo Blogger, AdSense o Gmail Se verán afectados, pero de forma distinta Antes de eliminarla, revisa los datos que tenga asociados en el panel de control de Google Si utilizas Gmail con tu cuenta, ya no podrás acceder a esa cuenta de correo electrónico Ni volver a utilizar el nombre de usuario Así que aquí tenemos la información para eliminar la cuenta Inicia sesión en la página principal de cuentas de Google Y aquí nos proporcionan el enlace Así que vamos a ir al enlace Si has olvidado la contraseña, puedes restablecerla Primeramente tenemos que colocar aquí nuestra contraseña Acceder Y aquí sale toda nuestra información Sigamos leyendo las instrucciones Haz clic en cerrar la cuenta y borrar todos los servicios y datos asociados a ella Para eliminar la cuenta Si no ves este enlace al final de la página Lo más probable es que la cuenta se haya creado a través de una organización o empresa Veamos donde se encuentra este enlace Voy a cambiar aquí mi idioma, español, latinoamérica A ver Así es Al final de esta página sale Administración de la cuenta Controla lo que ocurrirá con tu cuenta cuando dejes de usar Google Obtener más información Eliminar el perfil Y las funciones asociadas de Google Plus Supongo esta opción es solamente para borrar la cuenta de Google Plus Pero la opción que está hasta el final dice Cerrar la cuenta y borrar todos los servicios y datos asociados a ella Vamos a seguir leyendo Confirma que quieres eliminar la cuenta Para ello deberás seleccionar estas dos opciones Si deseo suprimir mi cuenta Y si soy consciente de que Continúo siendo responsable de los gastos En que haya incurrido derivados de cualquier transacción Financiera pendiente de liquidación Puedes seleccionar la segunda opción sin problema Si no has utilizado ninguno de los productos de pago de Google Como AdWords o Google Checkout O si no tienes ninguna transacción financiera Así que vamos a seleccionar la última opción Y dice eliminar la cuenta de Google Estás intentando eliminar tu cuenta Con lo cual accedes a los productos especificados A continuación selecciona todas las casillas de verificación Para confirmar que comprendes que ya no podrás utilizar ninguno de estos productos Ni la información asociada a los mismos Y que tu cuenta se eliminará definitivamente Si quieres cerrar Google AdSense Seleccionamos Historial de la web Gmail Google Talk Y YouTube Ingresa tu contraseña para confirmar la operación Si deseo eliminar mi cuenta Si tienes alguna transacción comercial Seguirá siendo responsable Si soy consciente Y listo Eliminar la cuenta de Google Y ya Se va a cerrar tu cuenta Así Así de simple Bye